Tuve un amor Hoy lo perdí Le pido a Dios Que vuelva a mí ¿Qué voy a hacer Si no estás aquí? Mi corazón Dejará de latir Para mí terminó La sonrisa y la fe Porque a otra mujer No volverá a querer Te llevaste mi amor También mi corazón Solo te hace curar Mi locura de amor Amor Dímelo por favor Si tienes otro amor Que sea mejor que yo Amor Quiero que sepas mi amor Que te llevo en el alma Ya aquí en mi corazón Oh, 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 oh O, oh, 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 oh Amor, dímelo por favor Si tienes otro amor Que sea mejor que yo Amor, quiero que sepas mi amor Que te llevo en el alma Y aquí en mi corazón Y aquí en mi corazón